Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿tu nombre? Daniel ¿Qué vienes a hacer, Daniel? Soy imitador ¿Eres imitador? Imitador, sí, de los cantantes Ah, de cantantes Cuando estés listo, te escuchamos Bueno, voy a estar haciendo un tema de Luis Miguel La chica de bikini azul Y después voy a estar haciendo una de Leodan Ok Hace un poco de ríe y bueno Dale Después José Luis Peral Pues perfecto Arranca Solamente eres tú Solamente, solo, solo que pueda Solamente Sigue, sigue, sigue Será Por favor Solamente eres tú Solamente, solo, solo que pueda Solamente tú serás De punto plan La chica de bikini ¿Qué vienes a hacer? Sí, dale, un poquito más Dale Un poquito más Voy a estar haciendo Leodan Disfruta tu momento, dale Un poquito más Otra, otra Ay, amor divino De esto tienes que volver Amén Amén Amén